Bueno, buenos días, buenas tardes para todos los que están aquí en Teams, para los chicos allá, los que no pueden estar mejor en este momento en clase, voy a hacer la explicación de la guía número 10. Esta semana arrancamos con guía nueva, guía número 10 para segundo grado. Entonces, mucha atención chicos, esta guía realmente está muy sencilla. Y a fila armónica número 10, segundo grado, hay una parte vocal y algo que se llama el molde vocal. También lo pueden llamar como molde vocal, eso ya ustedes lo han visto. No, mentira, no, ustedes no lo han visto. Ustedes son segundos, sí. Entonces, en la información dice, el molde vocal es fundamental para poder cantar correctamente. ¿Listo? Este ayuda a que tengamos un sonido limpio y colocado. Es decir, que cantemos precioso, excelente, maravilloso, así como si fueran angelitos cantando. Súper lindo. Uy, perdón. No, eso no fue un angelito. Ok. Entonces, el molde vocal nos ayuda para tener ese sonido así como elegante. ¿Se acuerdan que yo me la paso diciéndoles, chicos, por favor? Una voz, elegante, elegante. El molde vocal o bucal nos ayuda para eso. Entonces, este sonido limpio, colocado y elegante, al combinarse con los demás coristas, es decir, con cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes es un corista, produce una unidad de sonido espectacular, hermosa y maravillosa. Eso, por supuesto, pues estamos impedidos en esta virtualidad en lograr eso, pero aspiramos a recuperarlo en las clases presenciales. ¿Listo? Muy bien. Ahora, aquí van a encontrar una imagen en la guía número 10, y es la siguiente. Tres boquitas. Tres caritas con tres boquitas diferentes o con tres posiciones de la boca diferentes. La primera se llama boca abierta. La segunda se llama comisuras hacia adelante. ¿Cuáles son las comisuras hacia adelante? Para ustedes, chicos, los de Teams y para los chicos del video. Las comisuras de los labios son esta unión del labio superior y del labio inferior. Esto. Esa unión, esas son las comisuras. Entonces, cuando estamos cantando, se supone que deberíamos tener, chicos, todas las comisuras hacia adelante. Miren, esta unión aquí en la mitad se va hacia adelante cuando pongo mi molde. ¿Listo? Eso debería pasar así. Muy bien. Ahora, hay una tercera imagen que es simplemente labios relajados. Y es esto. En ese momento no estamos cantando. Entonces, realmente el molde vocal correcto es el que dice comisuras hacia adelante. El otro es como boca abierta normal. Ah. Aunque también funciona como molde. Pero el más claro, el más detallado para cantar es a las comisuras hacia adelante. Pregunta para los chicos de Teams. ¿Cuáles son las comisuras? ¿Quién puso cuidado? A ver. Chicos de Teams. ¿Cuáles son las comisuras? ¿Dónde están las comisuras? Bueno, creo que están un poquito tímidos. Entonces, recuerden, las comisuras son la unión de los dos labios. Los laditos. ¿Listo? Ah. Hagan conmigo así. Ah. Todos. Y tóquense las comisuras. A los laditos. Pero toquen eso. Tóquense las comisuras. Muy bien. Esas son las comisuras. Muy bien. Todo esto nos va a ayudar a cantar más correctamente. Que ustedes vayan entendiendo en esta iniciación musical cómo se debe cantar correctamente. Más allá de cualquier contexto. Que aprendan a usar su aparato vocal, tanto interno como la parte externa también. Muy bien. Para eso también hay otras imágenes. Y está el molde bucal para cantar. Ahí dice cómo debe ser y cómo no debe ser. Entonces, ahí van a encontrar en esa guía número 10 la correcta posición del molde bucal. Y la que no es. Que es como riéndose así como mostrando los dientes. Eso no es. ¿Listo? Para que lo tengan claro. También van a encontrar la postura corporal para cantar correcta. No es ni así, ni así, ni así, ni así, ni así, sino correcto. No recto, porque el cuerpo humano no es recto. Nuestra médula espinal no es recta. Pero más bien en posición a nuestro cuerpo. En posición a nuestra médula espinal normal. No rectos, porque no podemos estar rectos. Pero sí en nuestra posición más natural de pie. ¿Listo? Eso lo van a ver ahí. Bien. Actividad. ¿Qué es lo que debe hacer? Entonces, si ustedes deben imitar muchas veces los moldes bucales que ven en las imágenes. Cuando los hagan, mírense en un espejo para darse cuenta si lo están haciendo correcto o no. También deben cantar nuestra canción San Roque Bendito utilizando el molde bucal correcto como aparece en la imagen número 2. Eso ya ustedes tienen que hacerlo. De esto no tienen que enviar ninguna evidencia. Simplemente tienen que hacerlo. Pero a conciencia hacerlo. Bien. Hay otra segunda parte que es la parte rítmica. La parte rítmica. Vamos a ver cuáles son las figuras. Cuáles son las figuras de nuestro vasito. El ritmo de vaso. ¿Se acuerdan chicos de Tim's? El ritmo de vaso. San Roque Bendito tiene un perrito. Bueno, ahí no va, pero es un ejemplo. Ay, San Roque. Mira tu perrito. No come ni duerme. Y está bien gordito. Entonces, ahora lo que queremos no solamente es que lo hagan, sino que entiendan qué figuras estamos utilizando ahí. En este caso estamos utilizando una figura que se llama la negra cuando golpeamos la mesa. Pero cuando estamos cambiando de mano a mano, hay un rayito ahí que se llama silencio. ¿Listo? Silencio de negra. Entonces es negra silencio. Entonces es negra silencio, negra silencio, negra silencio, negra silencio, negra silencio. Más o menos es la idea. ¿Listo? Ok. Sí, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. Negra silencio, negra silencio, negra silencio, negra silencio, negra silencio, negra silencio. Cada vez que toquen, toquen el vaso. Bueno, esto no es un vaso. Pero cada vez que toquen el recipiente, ahí hay un silencio. Pero también es música. ¿Listo? Bien. Actividad. Estudia con el video que te mandamos. Ahora les voy a mandar ese video. El ritmo con el vaso de San Roque Bendito. Sé consciente de qué figuras musicales están haciendo. Es el mismo video que les voy a mandar, que les mandé en la guía 9. Pero ahora no solamente hacerlo, sino que ustedes entiendan qué figuras están haciendo. Evidencia. Debes realizar y enviar un video en donde cantes. Ahora, mira, aquí está la evidencia. Ojo. Debes realizar y enviar un video en donde cantes toda la canción y hagas el ritmo con el vaso al tiempo. Creo que eso ya lo habíamos hecho en la guía número 9. Déjame ver. Ah, bueno, pero esta es la primera parte. Aquí tienen que enviar toda la canción. Toda la canción. Toda la pista de San Roque Bendito haciendo el ritmo de vasos. ¿Listo? Eso espero que sea claro para ustedes. Y después está también el tema de las preguntas de autoevaluación. ¿Listo?